La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Se dan sus vidas sin duda, sin pesar El sitio nada importa La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No muero cuando veo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No muero cuando veo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mi patria idolatrada Dolor de mis dolores Querida Filipinas Hoy el postrer a Dios Ahí te dejo todo Mis padres, mis amores Hoy donde no hay esclavos Verdugos y ofresores Donde la fe no hay esclavos Donde me reina Es Dios Adiós Adiós Queridos seres Morir Es descansar Los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Lás de Jesucristo de los Últimos Días